Cristian Aguilar asumió el cargo como concejal del Partido Conservador tras el fallecimiento de Margarita Castillo, quien se desempeñaba en dicho cargo. Esta falleció el 24 de mayo, producto del COVID. Como concejal, te digo, no voy a ser un concejal que guarda silencio. Voy a trabajar, voy a dar lo mejor de mí en este nuevo rol que estoy asumiendo. No voy a ser una oposición silenciosa. Mi actuar va a ser pensando en lo que los Managua esperan de mí. Aguilar también informó que la comuna capitalina en obras de viabilidad se ejecutaron 81 proyectos en la que se realizaron obras de mejoramiento, en la que se invirtieron alrededor de 120 millones 887 mil 622 córdobas. Y agrega que en el tema de la basura que persiste, esta problemática en la capital, se han recolectado alrededor de 114.121 toneladas de residuos sólidos, en la que se ha invertido alrededor de 52 millones 196 mil 88 córdobas. Yo soy miembro de la Comisión de Medio Ambiente, en la cual me gustaría siempre presentar un proyecto sobre las limpiezas, que no solamente es cierto, dicen de que los ciudadanos tenemos esa responsabilidad, sí, pero también esa disciplina de limpieza parte tanto del hogar como del Estado en la educación. No solamente hay que echarle la culpa al ciudadano que tira la basura, porque también él tiene un origen de por qué es así, es cultural. Y ahí es donde aparece la alcaldía con respecto a la limpieza, los mercados, los cauces, los basureros municipales, el tema del presupuesto para la limpieza de Managua. Noticias 12, Darlene Tellez